Dios los bendiga a todos hermanos Estamos una vez más en otro tutorial de coro cristiano En esta ocasión quiero compartir con ustedes Levanto mis manos en mi mayor Haces mi mayor Luego haces fa con re disminuido Que sería este acorde Fa, sol sostenido, si y re Y luego hacemos fa sostenido Con la mayor Hacemos si con la Si mayor Mi mayor Mi bemol con si mayor Do sostenido con mi Luego hacemos otra vez fa con re disminuido Fa sostenido con la Hacemos la si Y con la mayor Hacemos si mayor ahora el acorde Y terminamos en mi mayor Cantemos ahorita nada más Toquemos la primera estrofa Y luego les voy a enseñar el coro Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tengas mi problema Ok Después hacemos si con re mayor aquí Sol sostenido con mi mayor Y caemos en la Con do Con do sostenido menor Esta sería la parte del coro ya Luego solo cambia a si mayor Siempre con el bajo de la Ahora solo cambias el bajo a sol sostenido Con el mismo acorde de si mayor Do sostenido con mi Fa sostenido con la Si con la Cambias ahora sobre el acorde de si Te quedas siempre en si Solo haces re mayor Ahora haces mi Con re Ahora haces mi mayor Y vuelves otra vez a caer a do sostenido La con do sostenido menor Hagámoslo desde el principio Venimos de la estrofa Ahora vamos al coro Hacemos el puente Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Voy a tocar el coro Para que mires como sonaría Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque no tenga miedo Puente Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas No me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos La mayor La menor Mi mayor Y terminamos el coro Que Dios te bendiga Y que te sirva mucho Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que te sirva mucho